Hola amigos, hoy les traigo unos ricos y deliciosos espaguetis en salsa verde de chile poblano. Como ven, los chiles poblanos los puse directo a la llama para que se queme rápido la piel y seguido puse mis espaguetis a cocer. Ya que los chiles estuvieron, los limpie bien y los pasé a poner todos, los dos a la licuadora. Junto con un cuartito de cebolla, una ramita de apio para darle bastante olor y sabor. Junto con el cilantro, un nor de pollo y le agregué también un aguacate. Un aguacate para darle más cremosidad y una cremita. Una crema de la que tengamos en nuestra casa la agregué y un chorrito de agua. Lo pusimos todo, todo a moler y de ahí pasamos a ponerlo a nuestra cacerola. Pero antes puse un chorrito de aceite y un poquito de mantequilla para que la cebollita se pudiera así tronar muy bien. Agregué la salsa de lo que molimos en la licuadora y mezclé. Mezclé muy bien y agregué especias, comino, pimienta, sal y orégano molido. Todo esto lo mezclé y agregué la pasta hasta que quedara bien cubierta. Quedó cubiertita la salsa y el espagueti también lo moví todo y esperé que hirviera poquito. Y de ahí agregué este queso. Este queso es un queso Gouda que me encanta porque no se pega y se derrite fácilmente. Y le da bastante sabor a los espaguetis. Se los recomiendo mucho. Y listo fue todo. Solo dejé que hirviera un poquito y quedó así. Muy ricos y deliciosos. La verdad se los recomiendo bastante. Les va a encantar a su familia. Y así lo serví. Lo serví con unos bisteces de cerdo con vegetales y los espaguetis. La verdad quedó rico, 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 rico todo. Se los recomiendo bastante para una comidita express. Bye.